En el video de hoy vamos a terminar la serie de cómo apagar y encender un bombillo con un aplauso. Con uno lo apagamos, con otro lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos. Con una pequeña variante logramos que encienda con dos aplausos y apague con uno. Uno, dos, enciende, uno, apaga, uno, dos, enciende. Inclusive podemos programarlo para tres, cuatro, cinco aplausos, ocho aplausos si queremos que encienda. Vamos a ver cómo se hace. En el video de la semana anterior hicimos el sensor de aplauso temporizado. Donde veíamos cómo ajustar el tiempo de encendido del bombillo, utilizando este condensador y la resistencia del 555. Para esta semana vamos a prenderlo y apagarlo con un aplauso. Necesitamos colocar en el medio del circuito de retardo y de potencia un circuito contador. Este es el nuevo circuito. Mantenemos el circuito que ya veníamos trabajando. El sensor sigue siendo igual. El de retardo tiene una pequeña variante, que es esta resistencia, la vamos a dejar pequeña. Teníamos en el anterior una resistencia de 100 kOhm para darle 5 segundos. La vamos a reducir a un kOhm nada más. ¿Para qué? Para que el pulso, cuando el micrófone detecte un sonido, dure algo menos de un segundo. Que es lo único que necesitamos para activar el circuito contador. Vamos a ver cómo está compuesto este contador decimal. Todas las salidas Q, desde la 0 hasta la 9, nos va llevando a la secuencia dependiendo de lo que le entre por la pata 14, que es el reloj. Y la pata 15 la vamos a utilizar para el reset. La 16, que es el BDD, es la que va conectado a positivo. Y el BSS es el que va conectado a negativo. Él inicia con Q0 encendido. Cuando le llegue un pulso de reloj, generado por el sensor de sonido, que es la que tenemos programada como nuestra salida. Y cuando llegue el siguiente pulso, el siguiente aplauso, se va a activar Q2, que es la salida de la pata 4. Esta la vamos a llevar al reset. Vamos a conectar la 4 con la 15 y de esta forma vuelve y arranca. Y quedan ceros nuevamente nuestra salida, por eso se va a apagar. Si yo quiero encenderlo con más aplausos, lo que debo hacer es conectar la pata 15 del reset, no a la 4, que es la Q2, sino poder aumentarlo. Puedo colocarlo a la pata 5, a la 6, a la 7, para que no se encienda con un aplauso, sino con 2, 3, 4, inclusive 6 aplausos. Vamos a probarlo para encenderlo con un solo aplauso y apagarlo con otro aplauso. Cuando no enciende, con otro apaga. Si movemos el cable que va al reset, lo cambiamos de la pata 4 a la pata 7, debemos dar dos aplausos para que el encienda. Uno, dos, enciende, con uno apaga. Puentear el reset desde la pata 1, que viene siendo Q5. Y en esta posición nos debe encender con cuatro aplausos. Vamos a comprobarlo. Uno, dos, tres, cuatro. Y se apaga con uno. Uno, dos, tres, cuatro. Y se apaga con uno. Si han aprendido con estos videos, recuerden darle un clic en Me Gusta. Eso me ayuda a que el video aparezca como destacado y otras personas lo puedan ver. Si no se han suscrito a mi canal, aprovechen para hacerlo. Subo videos nuevos todos los miércoles. En el próximo video, vamos a intentar hacer el robot gusano, ver cómo se ensambla y su parte eléctrica. En el video anterior, vimos bien la descripción de cómo calibrar y cómo hacer funcionar el micrófono, el sensor de audio. Recuerden que aquí está el enlace para que lo vean o en la descripción. También en otro video, que aquí queda el enlace, vimos cómo se hacía el circuito de retardo. ¿Qué variante se hizo esta vez, del anterior circuito? Solo cambiamos esta resistencia. Esta resistencia la teníamos de 100 kOhm. Para que no hiciera un retardo de 5 segundos, esta vez la colocamos de 1 kOhm. Para que nos genere un pulso completamente cuadrado de menos de un segundo. Habíamos visto cómo la salida del 555 nos accionaba este transistor que nos hacía funcionar el relé. Esta vez conectamos este cable verde, que está saliendo acá. Después de la resistencia de 1 kOhm, no vamos a la base del transistor, sino que lo llevamos hasta nuestro circuito contador. Y va a entrar por la pata 14, que es el reloj. La pata 16 va positivo con este cable café. La pata 8 va cableada con la pata 13. Y a su vez van a negativo a través de este cable negro. El reset, que es la pata 15, que es este cable, lo estamos reseteando con la salida 2, que va en la pata 4 en este caso. Con eso logramos que se encienda con un aplauso y luego se resetea el circuito. Si yo quiero que se encienda con dos aplausos, debo variar esta conexión de la pata 4 a la pata 7. Para cuatro aplausos lo paso a la pata 1. La salida va por la pata 2, con esta resistencia de 1 kOhm. Y va por el cable naranja, ahora sí, a la base de nuestro transistor, que en el video anterior habíamos visto. Como el transistor logra activar el relé, que a su vez está conectado a bombillos de 110 voltios, por el común y el normalmente cerrado.